Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lotus Exige Sport 410 20th Anniversary bueno, como dice acá el título, toque nostálgico bueno, se trata de una edición especial que rinde tributo al primer modelo del Exige el original que bueno, como todos sabemos usa la plataforma del ICE y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en el año 2000 la automotriz británica Lotus lanzó al mercado uno de sus automóviles más icónicos de su línea el cual sigue estando presente en los concesionarios y ha estrenado una versión especial que conmemora sus 20 años de existencia se trata del Exige, que es un deportivo biplaza que reúne todas las cualidades que cualquier entusiasta se haría y pone a disposición a través de distintas versiones como las recién estrenadas Sport 410 20th Anniversary bueno, con este automóvil la firma automotriz inglesa pretende rendir tributo a la primera generación de este popular super deportivo y por ello añade una serie de detalles especiales así como un equipamiento más generoso sobre el actual Exige Sport 410 lo primero que llama la atención es la pintura ofertada porque Lotus recupera tres colores originales que debutaron en el mismo año 2000 y ahora vuelven a estar disponibles se trata de los denominados Chrome Orange en el naranja Laser Blue en azul y Calypso Red rojo unos tonos que también cubren el techo, las tomas de aire laterales y el spoiler o alerón trasero como ya ocurrió con el modelo original bueno, y además la firma automotriz también añade una serie de logotipos específicos en referencia a esta edición especial por la carrocería concretamente las aletas delanteras y en el parachoque trasero bueno, y estos van pintados de color negro e incorporan la silueta del Exige original junto con la letra del modelo de hoy en día otros detalles destacados son la presencia de la aleta de tiburón en color negro justo delante de las ruedas posteriores el logo 20 en los extremos del alerón trasero o spoiler y la presencia de un splitter capó y cubierta del motor con fibra de carbono bueno la nostalgia también se traslada a la parte interior porque los clientes van a poder elegir entre varias temáticas diferentes cuyo principal nexo de unión es el alcántara los asientos son especialmente llamativos ya que están rematados en este material lo mismo ocurre con el manubrio, el volante con unas conturas inspiradas en la de la versión original y bueno, los detalles especiales se complementan con los logotipos 20 Anniversary en relieve en el cuadro de instrumentos y bordados en los respaldos de los asientos así como una placa identificativa de la unidad en cuestión bueno, y por otro lado la firma Lotus quiso mejorar el rendimiento de serie del Exige Sport 410 20 Anniversary con una serie de elementos que normalmente son opcionales entre los más destacados se encuentran amortiguadores ajustables de 3 vías el control de crucero, las llantas forjadas y una radiomarca DAB que posee Bluetooth bueno, el precio de esta edición especial parte desde 79.900 libras algo así como 76 millones de pesos chilenos y las primeras unidades van a entregarse a sus dueños a finales de este presente año y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao